Aquí se tocaron los intereses de muchos y se desarmó un negocio de 24 mil millones de dólares de asesinos confesos que hoy para elaborar rebajas en sus penas y que le regresen sus bienes o por venganza son capaces de vender hasta su alma pero aquí los hechos hablan más que las palabras y claro está que honduras no es ni sombra del país violento dominado por delincuentes como si lo era cuando empezamos esta lucha